Siempre en su casa Y lo verás, atende siempre, de él se dirá, anda o seguirá Córrete ahí, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia, que lo que en moda está El bodeguero bailando va, que la bodega se baila así Entre frioles, apaya ahí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así Entre frioles, apaya ahí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate 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 Gracias.